¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También trabajo hoy en día como profesional en la Junta Parroquia del Recreo, donde llevo tres comisiones. La Comisión de Transporte y Vialidad, la Comisión de Medios Alternativos y Hacervo Cultural, la cual formo parte de esta radio. Y también llevo la Comisión de Contraloría. Vamos también con las noticias que tenemos acá de nuestro país, sobre todo la parte de la economía informal. Por falta de propuestas, permanecen alerta en las aceras para continuar con sus ventas. Bubonero de Quinta, Crespo, pide el subsidio de Bolívares 600. Centro comercial prometido en el sector aún no está, o aún no está crudito, sino que sigue crudito. Si no llegan las soluciones, amenazan contra el estado de la avenida. También pertenezco a un comité de tierra, un CTU, donde se hacían los trabajos honores durante cinco años. Antes de ingresar en el año 2005 a la Junta Parroquia, estuve haciendo mi labor como ciudadano de esta comunidad, de la Comunidad de Recreo, específicamente en el sector de Pinto Salín. Y bueno, ingresó a la Junta Parroquia en el 2005, y a la radio ingresé también en el 2004, en diciembre del 2003-2004, fue más o menos. Fue ya cinco años acá en la Radio Libre Nero Primero, donde comencé en el día 92.5, con un programa llamado De Todo, Un Poco. Hoy en día, bueno, estamos en la 101.1, donde tengo el programa de nuestro folclor, dedicado a todo lo que es el folclor de nuestra patria venezuela. Estamos dedicando este programa de todos los días a aquellas amigas y amigos que les gusta el folclor venezolano. Continuamos con nuestro folclor, y hablamos a la pauta musical. Pero también tengo el programa de Vallenatos, los sábados, donde es el folclor de nuestro hermano país, Colombia. Así que día a día, vamos haciendo todo lo que se ha hecho. Bueno, cuando empezaron ahora a dar un certificado de productores nacionales independientes, bueno, solicita el mío pedir mi carta acá en la Radio Libre Nero Primero como productor, cosa que le exigen allá, como parte de, para poder hacerlo, o darte el certificado, el certificado de notas, los RIC, que son cosas que piden, algo esencial y que no es una cosa del otro mundo, constancia de estudio. Y bueno, lo llevé, hoy en día tengo mi certificado de productores nacionales independientes, que es el 13.347. Así de esta manera, llevando y haciendo la radio, como dice bien el tigre acá de la Radio Libre Nero Primero, que diga, no escuche radio, hágala. Vamos a llevar una carta, en este caso, pidiendo también, se incorporen, se incorporen lo visión, o les busquen una concepción que tienen, y también pidiéndoles a la venta, que empresas voladas no vendan, no puedan vender en los barrios, así como lo pido el presidente, no puedan vender ni en los barrios, ni en ninguna de las barrios, si no aparecen nuevamente los ruclos, y todo esto que ellos proporcionan, tanto la harina, el aceite, el arroz, si no lo ponen nuevamente, con todos los anaqueles de nuestro país, de los supermercados y automercados, entonces, será por eso que se les hace la presión. Entonces, no venden la cerveza, porque la cerveza sí hay en constante, y siempre en todos los barrios y en todas las barrios. Entonces, hoy, lunes, 10 de la mañana, Plaza Morelos, donde se sale, con este objetivo, las 22 parroquias unidas, para hacer este llamado a toda la colectividad. Yo creo que me sucedió, fue cuando comencé, en el día como tres días, cuatro días, comencé con el programa de todo un poco, un programa que tenía lunes y martes, de 7 a 8 de la noche, estaba en la 92.5, en ese tiempo estábamos en Pedro Camero, bueno, que me quede sin repertorio, o sea, lo bajo que es cuando tú estás en un programa de radio, te quedas sin repertorio, te imaginarás qué cosas podías tú inventar, sabiendo que la persona que escucha radio, sabe cuando el otro inventa. Algo que fue muy práctico, ya que tuve la oportunidad de estar compartiendo con Gusto Barri, y escuchó que Dios me dio un pulso, que no podía estar ni mintiendo, ni extendiéndome en la programación, ya que hoy en día sigue escuchando la radio. Ya que no me ha dicho nada, es decir que voy más o menos, o estoy bien, pero no sé cómo iré ya, ya que él fue uno de los primeros que me dio el taller de conducción y dicción de la radio libre de negro primero, luego hice talleres también en el Minci, junto con Alexander Villamizar, donde estuvimos a prueba en el Minci, y bueno, y ahora como productor nacional independiente, también hice otro taller en el Minci, o editado por el Minci. Este programa salió bajo la dirección de Carlos Lujo, coordinador general, Alexander Villamizar, en los controles, Estefan y Antonio, producción y locución, Alí Apolitar Martínez, será hasta mañana, si Dios quiere, certificado de productor nacional independiente, 13.347. En el patio de mi casa, yo también tengo sembrado un frondoso, araguané. ¡Gracias!